¡Hola! 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 ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué horas me vean. ¡Salúdenme! No veo a nadie. ¡Hola! 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 Le voy a bajar la música porque siempre empiezo con la música bien alta. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Rosy! Voy empezando. ¡Hola, Yahaira! ¿Cómo estás? No, Rosy. Vamos empezando. Vamos. Ah, bueno. Si ya es la segunda parte. Si a eso te refieres, sí. ¿Cómo ven mis cuernitos? Mis astas. Yo no los hice, pero tengo ganas de hacer unos. Luego hacemos una clase de astas. de esto. ¡Hola, Laurdez Mónica Vázquez! ¿Cómo estás? Juanita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Si me hacen el favor de ir compartiendo para que se una más gente. Y mientras yo me busco por acá para compartirme en mis páginas. Que no me encuentro. Yo no me encuentro. Yo no me encuentro. Ya me encontré. Déjenme. Le quito el sonidazo. Y me comparto. ¡Hola, Adel! Gracias, Adela. Reina. Buenas noches. Tatiana. Buenas noches. Gabriela. Buenas noches. Caleb. Margarita. Saludos. Bendiciones, Leticia. Anabel. Gavilanes. Yolita. Maricruz Falcón. Hola. Buenas noches. Luz Marina. ¿Cómo estás? Mariela Ramos. Esperanza. Ay, déjenme. Le quito el sonido acá. Mariela. Gioconda. Rosy. Ay, Rosy. Luego, luego. Así fue mi toalla. Buenas noches, Sandy. Noelia. Saludos. Gracias, gracias. Pues ahora sí me peiné porque ayer me estorbaba mucho el cabello y me encontré estas diademas que tenía ahí guardadas y me la puse para estar ad hoc al video. Ah, ¿por qué caras de enojadas? ¿Por qué caras de tristeza? ¿Quién anda enojada por ahí? No se enojen. Venimos a hacer una cosa sana, una cosa buena. Bienvenidas todas. Hola. Gracias a las que le dan me enoja. Gracias a las que le dan me divierte. Gracias, gracias, gracias. A las que le dan me entristece. Bendiciones para todas también. Bienvenidas todas al video. Vamos a empezar. Elizabeth, Jimena, Jana, Noelia. Saludos. Saludos. Buenas noches. Dejen que se junte un poquitito más de gente. Por ahí ya les dejé los moldes. Les voy a voltear así para que vayan viendo el proyecto. ¿Ok? Miren, aquí está el proyecto. Aquí está. Y lo voy a poner por acá porque ya tenemos iniciado el otro. El otro proyecto. Me encontré por ahí unas luces súper lindas que me encontré. Les voy a enseñar. Este es de otros colores. Hola, Lady. Saludos hasta Colombia. Marina, saludos. Este, a lo mejor se agregan otros moldes. Todavía no sé. Ahorita vemos si se van a agregar moldes. Creo que me faltó el del moño o el del círculo. Y no sé si me vayan a faltar. Bueno, aquí van a ver un enredadero de luces porque pues nada más son mientras. ¿Verdad? Nada más para que vean que se ve bien lindo con luces. Miren, lo voy a probar. Ay, nada más déjenme ver dónde tengo mi conexión. Aquí rápido para que no se me vaya a apagar la plancha. Miren, se ve bien bonito con lucecitas. Le agregué más decoración. Buenas noches. Saludos a Yagis. ¿Cómo estás? Zoraida, saludos. Gracias. Yagis, Lilian, Fabi, Gabriela, Katy, Mayra, Clay, 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 algo así. Michelle, Lupita. Lo voy a desconectar. Y ahorita vamos a decorar. Miren, le cambié los colores para que se viera. Ya terminé de decorar aquí un poquito. Ahí le hacen esta parte que yo no se la agregué a los moldes, pero ahí se la hacen porque me decía, bueno, por aquí se meten y por acá salen las cartas, obviamente. Entonces le hacen esa perforación. Gracias, Zoraida. Buenas noches. Ya tengo listas estas paletitas que vamos a ponerle a la decoración. Miren qué bonitas están. Súper lindas. Estas, no sé si al final tenga chancita de explicar cómo las hice y tengo esta. Miren qué bonita está. Esto es de puro silicón caliente. Y vamos a continuar. Vamos. Ya le adelanté un pasito aquí. Buenas noches, Yamile, Diana, Gise, Jimena, Alejandra. Gracias por sus comentarios, por sus reacciones. Gracias por compartir. Gracias a todas las artesanas que permiten que se compartan las cosas en sus grupos. Estoy súper agradecida y pues vamos a empezar porque no quiero que se me vaya a alargar tanto este video. Se acuerdan que ayer me quedé con las patitas. Gracias, Aurora. Gracias. Buenas noches. Ahorita las sigo leyendo. Se acuerdan que ayer nos quedamos pendientes con las patitas, ¿verdad? Y una, esta es para las patitas de arriba, los bracitos o las manitas. Y esta es para las patitas de abajo. Vamos a cortar. Ustedes pueden cortar un palito de bandera. Yo voy a utilizar el alambre este grueso que les decía ayer. Ah, ya no conecté mi pistola de silicón. Espérenme tantito porque la desconecté. A ver si está caliente para trabajar. Al parecer sí. Voy a pegar en un extremo, ¿ok? Voy a dejarlo a respetar esta parte de arriba sin pegarlo. Se ven bien bonitas de allí. Si le ponen el tulle así de colores que vaya a dog, este pues es rojo con verde y este me encantó. Este es para mis hijos y este yo creo que se lo voy a regalar a mi nieta. Ya anda por aquí, ya andaba ahí ya de que se quería comer las paletillas. Entonces voy a enrollar. Buenas noches, Claudia, Nancy, Noelia. ¿Se les traba? ¿Quién se les traba el video? Díganme o si se ve, se escucha, se ve todo bien. Que alguien me pudiera informar, por favor, porque al parecer se les está cortando. Mijito. Fíjate a ver dónde dejé mi vidrio porque se me perdió para no... Ah, no, ya no, mi amor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Saludos hasta Costa Rica. Saludos. Gracias, muchas gracias. Yo aquí, ya saben. Vamos a pegar igual. Acuérdense de las medidas, estas no las anoté por ahí en los moldes, pero acuérdense de las medidas para enrollar. Esto es el relleno. 21 centímetros para los bracitos. 21 de largo por 7 de alto. Y estos son 29 centímetros de largo por 8 de alto. ¿Ok? Se ve bien, gracias, Miss Yajaira. Gracias, Judith. Se escucha perfecto. Bueno, voy a continuar, pues. Entonces, voy a seguir enrollando mi patita. La patita. Bueno, voy a enrollar y voy a pegar en el otro extremo. Ok, vamos a sostener. Y aquí la leo. Bueno, gracias, Yajis. Qué bueno que se ve bien. Sigan compartiendo. Hola, hola. Sigan compartiendo para ponerles, no sé, qué otro molde quieran. Ya les pasé los de los copos. Creo que el círculo que iba abajo no se los pasé. El círculo con el que se tapa la parte. Y ahorita falta, creo, el de este moño. Si lo quieren también por ahí, para hacerlo, déjenmelo en comentarios y compartan para que se vaya este molde de ese moño. Gracias, gracias, bienvenidas todas, todos bienvenidos. Miren, así van a quedar. ¿Qué voy a hacer? Ayer les explicaba una bolita del número 2 para lo que va a ser la patita. Le vamos a aplanar así súper, súper bien para que quede ociovaladita. Solo una bolita vamos a utilizar para los dos pies y solo una bolita para las dos manitas. ¿Ok? Heidi, saludos, Aurora, gracias. Escucha bien, saludos, Heidi, hasta Bolivia, ya llegaste. Ana Rodríguez, ya están aquí. Ali, mana, ¿cómo estás? Saludos, hermosa, te extraño mucho. Sabaleta, gracias, gracias porque luego hacemos unas así. ¿Les parece? Hacemos unas así en un video súper cortito, ya está. Para que haga juego con su renito. Se las hacen a sus nenas y a ustedes también. Bien, y luego vamos a utilizar la mitad de una bolita del número 1 para el bracito, la del 1, para la patita, la del 2. Y ahora voy a agujerar en el centro, le voy a poner silicón caliente y voy a agarrar el más pequeñito y lo voy a introducir. No importa que sobresalga por la parte de abajo, si sobresale agarramos nuestras pinzas. Gracias, gracias, Noelia, buenas noches, dona, saludos, gracias, buenas noches, saludos hasta Ecuador, Paula Malave, saludos, maga, saludos. Regalen mis corazones, gracias, hermosa Alice, sí, no se enojen. Bien, vamos a pasarnos un rato a gustillo. Ya llevamos la mitad del proyecto hecho el día de ayer, gracias a las que compartieron el día de ayer y que nos acompañaron. Ojalá hagan lo mismo hoy, para que nos juntemos más a terminar este proyecto. Yo sé que ya los moldes están ahí porque se los súper, súper ganaron. Pero sí, me encantaría que estuviéramos todas aquí reunidas, todos y todas aquí, para que terminemos este hermoso proyecto. Gracias, gracias por compartir, gracias, Brigitte, Arroyo, Noelia, Méndez, dona, gracias, gracias, miren. Así van a quedar, yo ya les dije que ya les había adelantado aquí. Y les decía el día de ayer que vamos a ponerle silicón caliente en la parte de abajito y un poquito aquí con mi pulso de maraquero, ya saben. Y voy a ponerle un pedacito aquí de este foamy que yo hice, que es como tipo foamy toalla, que les decía que para mí esta textura es más suave que el foamy toalla, porque miren, no tiene los pelitos tan levantados como el foamy toalla. Ya se alcanza a ver, espero que se alcance a ver, ahí está, se alcanza a ver súper bien la textura que tiene. Ayer les explicaba, ya somos 105, Juanita, gracias, 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 las que estemos, no importa, pero sí me encantaría que compartieran. Yo como quiera doy la clase con el mismo ánimo, con la misma alegría y como quiera, espero que les guste mucho, mucho el proyecto. Si les gusta, regálenme un like, recuerden que también tengo mis redes sociales, me pueden encontrar como Fofu Fantasy by Perla, Fofuchas Fácil by Perla en mis dos páginas, Fofu Fantasy by Perla en YouTube y mi grupo Fofuchas para Todos by Perla. Y también les pido que le regalen un like a una página que tengo con unas amiguitas hermosas que se llama Guapie, la 5 y el Fomi. Por ahí vamos a reactivar pronto esa página, si Dios quiere, ¿ok? Saludos hasta Boston, Marianic, saludos. Estamos haciendo un buzón terminando, ay, perdón, Geraldine, ay, ¿qué traigo aquí? Estamos terminando un proyecto de un buzón aveño con un renito, pero lo estamos haciendo en colores pastel. Acá tengo el que es color rojo, si lo alcanzan a ver por aquí, pero el que vamos a hacer ahorita es en tonos pastel. Compartan, por favor, gracias. Yo voy a continuar aquí como quiera, vamos a continuar aquí, vamos a ponerle también a la patita, a la manita, perdón. Si se escucha por la música o está muy fuerte, si alguien me pudiera decir, porque yo casi no la escucho, pero ayer me decían que estaba un poquito alta la música. ¿Verdad que sí se dedona súper finito? Hola, Andy, buenas noches. Claudia. Ayer hicimos, ahorita les pongo al final, yo creo que les digo otra vez cómo lo hicimos este foamy, ¿sale? Para las que no estuvieron el día de ayer y que no alcanzaron a ver en la transmisión, cómo hago este foamy que es con textura, es tipo toalla, pero insisto, es un poquito más finito, no tiene los pelillos tan levantados. Ok, ahorita, ahorita al final, en un pedacito de foamy que yo tenga aquí. Sí, el día de ayer enseñamos. Michelle, gracias. Aquí están en la misma página, aquí en la página puedes encontrar los moldes. Por ahí están en una de las publicaciones anteriores. Naida, gracias, hermosa. Sandra, saludos. Ok, bueno. Vamos a agarrar un pedacito, miren, aquí tengo un pedazo de este foamy que les digo que yo hago. Ayer lo mostraba y en rosa se ve súper bonito. Vamos a tomar un pedacito de este foamy y vamos a ver que cubra toda nuestra patita. No lo vamos a pegar todavía, lo vamos a termoformar, vamos a cortar un poquito más hacia un lado y un poquito, como un centímetro y medio hacia arriba para que cubra toda nuestra patita. Miren, de esta manera, aquí se alcanza a abrazar muy bien y le sobra en la parte de arriba. Voy a poner a calentar. Saludos hasta El Salvador. Vesí, Eugenia Ruiz, saludos. Gracias a Valeta Morales por compartir. Claudia, buenas noches. Esperanza, saludos. Wendy, buenas noches. Saludos hasta Ecuador. Miren, lo que vamos a hacer es calentarlo. Calentar muy, muy, muy bien el foamy. Vamos a calentar nuestro foamy. Procurando que no se vaya a deshacer la textura. Ahí vayanle tanteando a la plancha. No, no es que si la hago para acá, me quemo. Ya saben cómo soy yo. Y inmediatamente la voy a pasar a mi patita y la voy a jalar hacia atrás. Y voy a sostener de esta manera. Gracias, Wendy, Lu. Saludos. Gracias, Noelia. Qué bueno que estén felices, que estén contentas, que estén en familia, que estén cenando, que estén comiendo, que estén ahí apapachándose. Que estén bien, los mejores deseos, bendiciones para todas y gracias por acompañarme. Y vamos a pegar de esta manera. Ya le puse por ahí silicón. Y si no las alcanzo a leer, una disculpa porque se me van de repente los comentarios y ya no alcanzo a ver nada. Lo que voy a hacer es retirar el exceso de este foamy con mucho cuidadito. Vamos a retirar el exceso. Con cuidado, lo más derechito que puedan cortar. ¿Ok? De esta manera. Hola, Lorena. Bienvenida. Cristi Sol Rivera. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Lorena. Andrea, Esther, bienvenidísima. Ahora lo que voy a hacer es voy a empalmar, pero solo un poquito hacia este foamy para que no se vea el relleno. Yo lo que voy a hacer es usar mi pegamento instantáneo porque voy a pegar foamy con foamy. Háganlo parte por parte para que les quede derechito. Lo más derechito y no tan tosco que se pueda. ¿Ok? Gracias, Sandra. Gracias. Muchas gracias. ¿Ok? Ya por ahí pegó porque recuerden que este pegamento pues pega al contacto al instante. Voy a terminar de pegar en la parte de abajo. Estirando un poquito para que agarre la forma del piecito de nuestro renito. Nos va a quedar así. ¿Ok? Ya se pegó muy bien. Vamos a cortar el exceso. Vamos a cortar. Déjenme corto aquí así. Y por acá le doy con la otra tijera que es más finita. Le voy a ir quitando poco a poco lo que me sobra para que me quede más derechito. ¿Ok? Cualquier duda ya saben en comentarios o me pueden mandar mensaje a mi página o hacer una publicación en el grupo. Con gusto ahí les contestamos. Si no yo, alguna de las administradoras con gusto. Miren, le vamos a quitar el exceso y se ve totalmente cubierta. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es tomar mi renito, el cuerpo que hicimos ayer. Yo quiero ocultarle esta parte de aquí. Que les decía ayer que miren, les va a quedar así como un bordecito. Y con la misma herramienta con la que hago el fómito a ella. Gracias Aleida, gracias. Uy, a mí también me encantan estos cuernos. Miren, para que se suavice un poco esta orilla. Ya que esté bien pegado, le pueden raspar. Para que no se note tanto adelgazar. No mucho, ¿eh? Tampoco le vayan a tallar mucho y vayan a agujerar la pieza. Por eso me gusta hacer mi fómito a ella con este. Porque así no corre el riesgo de maltratarse tanto. Al final, como quiera, por ahí le vamos a dar unas pasaditas con pintura. Y hagan de cuenta que no pasó nada. Miren, ahí sí se alcanza a ver más clarito. Pero en cuanto a la textura, no se alcanza a ver tanto la unión. ¿Ok? Buenas noches, saludos a este Ecuador. Mónica Hurtado, Soli García. Hola, Zuli, perdón. Vamos a ver, yo quiero ocultar esta unión. Entonces la voy a poner sobre el cuerpo. Y en lugar de cortarle el esgado, así desde la unión, por un ladito. Le voy a cortar esgado aquí en un ladito. ¿Ok? Voy a redondear esta parte de aquí. La voy a redondear. Y así ya queda mi patita rellena. Como yo utilicé alambre, pues la puedo doblar de esta manera. Y queda la forma. Entonces lo que voy a hacer es pegarla. Déjenme ver cómo la voy a pegar. Porque acuérdense que este renito va sentado. Va sentado en este buzón. ¿Ok? Déjenme, la voy midiendo. Ahí sí ven las luces todas hechas. Estas bolas ahorita las vamos a acomodar. No se preocupen. Lo voy a voltear hacia mí. Aún no lo voy a pegar. Solo quiero saber dónde lo voy a acomodar. Para saber cómo le voy a pegar la patita. ¿Ok? Por si se los volteo ahí, no alcanzan a ver. Yo aquí lo voy a pegar. Voy a procurar no moverlo. Y empezar a pegar. Aquí. Ir uniendo súper bien. Gracias Sandra. Gracias Alice. Gracias, gracias. Y ahí le vamos pegando. Y vamos uniendo bien las piezas. Para que nos queden. Ay, no les vaya a pasar lo que a mí que por ahí ando dejando los dedos. ¿Ok? Vamos a asegurarnos que todas las piezas estén bien, bien, bien pegaditas. ¿Ok? Va a quedar algo así mi renito. Se ve un poquito abierto de los pies. Pero acuérdense que va sentadito. Y lo mismo voy a hacer con la manita. Lo voy a hacer un poquito más rápido para agilizar el video. Y que no se me aburran por ahí. Salúdenme todas las que andan por ahí todavía. Todavía nos falta hacerle los ojitos, las astas y las orejitas. Yo por aquí ya adelanté unas partes. ¿Ok? Las voy leyendo. Rosaura, Camila, Alice. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguna duda, chicas? ¿Algún comentario que me quieran hacer? Porfis. Gisela, ¿Cómo estás? Bienvenida. Compartan, porfis. Si nos hicieran el grandísimo favor. Ya vamos, estamos en la recta final. Bueno, de la segunda parte todavía no. Pero es la última parte. Les prometo que es la última parte. Si es que no se va la luz y el internet y todo. Porque así digo, ¿verdad? Y luego. Ahora sí, voy a pegar. Ya les expliqué ahorita con la patita. Y aquí ya nada más lo hago así un poquito más rapidito. Para agilizar el video. Ya vienen las partes más bonitas que a mí me encantan. De los proyectos que es la decoración. Hola, Minerva. Saludos, buenas noches. Y voy a pegar. Voy a cortar el exceso como lo hice con la piernita. Que se acuerdan que ayer hice la piernita en lugar de la manita. O la manita en lugar de la piernita. Y le cambié las esferas. Bueno, háganlo bien. Yo por las prisas ayer de que quería terminar. Pero. Pero ustedes háganlo bien. No porque, porque pues yo sabía que si no terminábamos. En ese momento lo terminábamos. Pero quería que lo hubieran ya terminado anoche. Pero lo bueno es que, que bueno que no lo terminé para cambiarle algunas cosas. Y buscar más decoraciones. Muchas gracias Esperanza Ortiz. Saluditos. María Rosario. Gracias. Walter Galo. Saludos. Saludos hasta Ecuador. Naida. Sandra. Gracias. Muchas gracias. Tami Quededo. Saludos hasta Ecuador. Saluditos. Que bueno que nos están viendo hasta allá. Saludos a todas, a todos por allá. Que bueno que estén bien. Déjenme ir pegando y cortando el exceso. Vamos a cortar el exceso de abajo. Háganlo lo más derechito que puedan. Con toda la paciencia del mundo. Y vamos a retirar. Todo lo que les sobra. Súper derechito. Ok. Lo más derechito que puedan. Ya saben que si no les queda tan bonito y tan perfecto. Existe la tira mágica. Con la tira mágica no pasó nada por aquí. No pasó nada por allá. Se la pegan. Y asunto arreglado. Tampoco se estresen. Ok. Nada más pédensela también del mismo foamy. Con la misma textura. Para que. Para que se vea uniforme. Déjenme calentar un poquito. Aplanamos. Y ahorita lo perfeccionamos. Ok. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un corte esgado. Va con la unión. Hacia atrás el bracito. Para pegar de esta manera. Entonces le vamos a hacer el corte por un ladito. Por un ladito. Vamos a hacerle un corte esgado. Vamos a redondear en la parte de hasta arriba. Y ahorita volteo, volteo, volteo a ver los comentarios. Les prometo que ahorita volteo a ver los comentarios. Porque si no se me van a quedar chuecas las piezas. Ok. Hola. Saludos hasta Perú. María Rosario. Saludos. Hola Eva. Gracias. Mar Medina. Saludos. Fénix. Qué bueno que estás aquí. Saluditos. Gracias por tus besos. Yagis. Gracias. 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 Gracias a todos los que comentan. Ahora voy a pegar este bracito de esta manera. Le voy a poner pegamento instantáneo. Déjenme afinar aquí unos detallitos. Porque no quiero que se vaya a ver feo por aquí, por un ladito. Listo. Ahora sí. Y así evitamos lo que es el relleno. Si no lo conseguimos. Si tenemos por ahí un foamy que casi no usamos porque no nos gusta el color. Con eso hacemos el enrollado de las piezas. Lo que va adentro. Y nos acabamos ese foamy en lugar de tenerlo ahí. Si está sucio. Si no nos gusta el color. Úsenlo para el forrado de las piezas. Miren ahí está. Parece un muñequito de peluche. Ahora voy a tomar. Una pintura. Esta vez la voy a usar en color cocoa. Voy a agarrar un pincel que tengan por ahí de lo que sea. Si tienen las puntas abiertas así como este. Úsenlo. Nada por aquí, nada por allá. La tira mágica de un centímetro bien estiradita y bien puesta. Hagan de cuenta que no pasó nada con esa tira mágica. Si no les quedan las uniones como ustedes quieran. Tampoco vayan a desesperarse. Y vayan a querer no hacer el proyecto. Decir no me salió. Se ve igual de lindo el proyecto. Vamos a agarrar pintura de esta. Voy a agarrar papel secante. Voy a agarrar un poquito de pintura bien diluida en color café, chocolate, cocoa. El que tengan que sea más oscurito que su muñeco. Y miren, por aquí le vamos a dar en todas las uniones. Le vamos a empezar a dar. Y vamos a empezar. Yo voy a adelgazar todavía más el agua. Perdón, la pintura con agua. Y le voy a dar unos toquecitos. Y ya cuando lo tengan así, espero que se alcance a ver. Voy a empezar a difuminar la pintura con puros círculos, círculos, círculos. Y así disimulamos para todas las uniones de este muñequito, de este renito. Y así disimulamos todavía más lo que no nos haya gustado o lo que no nos haya quedado tan, 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 tan perfecto, tan bien como quisiéramos. ¿Ok? Lo voy a hacer solamente en la cara. Ya después se lo hago yo a todo el cuerpo. Si me queda tiempito aquí en el en vivo, lo hacemos todo. Y le voy a hacer así todo, todo, todas las uniones. Le voy a dar, le voy a dar. Gracias, Sandra Pampas. Gracias, Mayra. Gracias por los compartidos. Igual que ayer, ojalá lleguemos a las mismas compartidas de ayer. Por favor. No vamos a bajar los números porque ya se fueron los moldes. Por eso yo le pensaba ayer compartir los moldes, pero espero que terminen el proyecto para que lo hagan y nos lo muestren, por favor. Porque eso nos anima a seguir compartiendo, a seguir haciendo más clases de este tipo. Si les gustó, vamos a seguir haciendo más. ¿Ok? Entonces en todas las uniones, lo voy a hacer un poquito más rápido acá. En las patitas, aquí también le vamos a dar ese color. En las patitas, en las manitas, déjenme secar un poquito. Me lo voy a aventar rápido para que lo vean terminado, o como debe de estar el terminado. ¿Ok? Y a todas las uniones acá en la parte de atrás también. Le vamos a dar ese color. Aquí en la parte de atrás, déjenme agarrar un poquito más de pintura. Voy a quitar. Voy a adelgazar hasta que quede el color como debe de quedar. ¿Ok? Saludos hasta Paraguay, San Silvia. Saludos, Tami Quevedo. Saludos, gracias Heidi. Janet, qué bueno que compartieron. Por la parte de atrás le voy a hacer una línea aquí. Miren, le voy a hacer una línea así. Voy a tratar de que adelgace más esta pintura, que al secar como quiera se ve más clarita. Ni se preocupe. Y le voy a hacer aquí como si tuviera unas costuritas. ¿Ok? Ahí en la parte de atrás del muñeco, igual en la cabeza. Lo voy a hacer igual. Ay, creo que me fui un poquito chueca. No pasa nada. Igual le vamos a hacer como unas tipo costuritas ahí. Recuerden que no debe de quedar tan perfecto. Solo con que se vea lindo. ¿Ok? Y así lo van a hacer con todo, todo, todo. Ahorita le vamos a pintar esta parte de aquí. Pero primero voy a retirar esto y ahorita yo le termino de dar todos esos toques. La explicación ahí queda para que todas, todos lo hagan. Ahí en los moldes que les puse el día de ayer vienen estas astas. Yo se las voy a hacer en color rosa porque esta vez es para una nena. Entonces lo que voy a hacer, una de... Van a cortar dos piezas, ¿ok? Las van a calentar de forma que queden encontradas. Voy a poner lo que no tiene diamantado para lo que es el calor de la plancha. Voy a dejar que caliente un poquito, no mucho, para que no reduzcan ni se inflen mucho. Y luego voy a agarrar otro pedacito de foamy del mismo color. Ya sea diamantado o sin diamantina, como lo tengan ustedes. Y recuerden que los colores también ustedes los eligen, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es, le puse toda la orillita pegamento y lo voy a poner sobre el otro foamy. Voy a dejar... Gracias, Sandra, por compartir. Gracias. Voy a cortar, voy a pegar muy bien y voy a agarrar mis otras tijeras. Y voy a empezar a cortar con mucho cuidado con la tijera recta toda, toda la orillita, ¿ok? Se van con mucho cuidado para que no les queden el foamy masticado o que les quede lo menos que sea posible esas... O si se las quieren poner sencillas como estas que tengo, ahorita se las enseño por la parte de atrás, tienen unos resortitos bien coquetos. Entonces, este, también, si quieren ponerle nada más algo con lo que se sostenga y ponen la pieza sencilla, si ustedes así se ahorran material, así háganlo. Mi proyecto que yo hice, lo hice de esta manera. Y aquí tenemos ya las dos astas de nuestra renita. Miren, aquí van a ir las dos astas de nuestra renita. Creo que se las puse de forma correcta. Bueno, ahorita se las vamos a pegar, ¿ok? Gracias, Sandra. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a todas las que están compartiendo y que están pasando un ratito aquí con nosotros ya para terminar el proyecto. También van a venir ahí en sus moldes. Déjenme porque yo ya había hecho una orejita y ya la tengo por acá. Miren, aquí tengo una orejita ya terminada. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el asta. Van a encontrar su molde de esta manera. Vamos a cortar un pedacito de este, de foamy, del mismo foamy. Voy a calentar en la plancha. No mucho. Van a calentar nada más a que abombe un poquito, a que le dé forma. Voy a poner pegamento en toda la orilla. Solo en la orilla. De cualquier pegamento que ustedes estén utilizando. Nada más que no se salga del molde al momento de pegar con el otro. Los moldes ya están aquí en la página, Sandra. Se los ganaron por tanto compartir el día de ayer. El proyecto es este buzoncito que estamos viendo aquí. Pero nada más que le estamos cambiando los colores. Ahorita se los muestro. ¿Quieren que les muestre el proyecto? Para las que no estuvieron ayer. Y vamos a cortar igual. Vamos a cortar por toda la orillita. Y vamos a calentar de esta manera. Y le vamos a dar un doblecito así. ¿Ok? Lo vamos a sostener hasta que tome la forma. Y así se los vamos a pegar de cada lado. Antes de pegárselo le vamos a hacer el mismo efecto con la pintura. Con el mismo color chocolate. Déjenme buscar mi pincel porque ya no supe donde lo dejé. Bueno, voy a tomar otro. Ah no, acá está. Ya lo encontré. Voy a adelgazar tantita pintura. Igual. Voy a descargar, descargar, descargar. Y le voy a dar toda la orillita de la orejita. De esta manera. Ahorita se las muestro ahí más cerquita para que la vean. Espero que sí se alcance a ver bien lo que estoy realizando aquí en la mesa. Espero que sí lo alcancen a ver. Porque yo ya no alcanzo a ver. Gracias María Rosario. Gracias a todos los que están por ahí comentando. Que ya se me fueron otra vez todos los comentarios. Saludos, 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 saludos a todos. Voy a secar bien, bien mi pincel. Que quede casi nada de la pintura. ¿Ok? Y voy a empezar adentro. Voy a meter pintura. Y voy a hacer puros círculos. Con el pincel casi seco, casi sin pintura. Voy a hacer puros círculos. Para que la pintura al momento de cerrar haga. Se vea ese efecto adentro. Entonces voy a pegar la orejita. Para que quede completamente doblada. ¿Ok? Y se la vamos a ubicar a los lados de la cabecita. No tan abajo, recuerden. Y vamos a pegar la primera orejita. ¿Ok? Nos vamos a ir más rapidito. Aquí va la primera orejita. Así una orejita para abajo. Así como que todo tiernecito. Toda tiernecita. Y ahora voy a pegar una de las astas. Como son dos piezas, voy a abrir un poquito en la partecita de abajo. Para que queden abiertas de esta manera. No mucho, pero que quede abierta. Le voy a poner pegamento. Y voy a pegar de esta forma. Lo abombado, lo que se abombó un poquito, hacia el frente. ¿Ok? Aquí va a quedar una asta. Y voy a agarrar una decoración moñito. Lo que quieran. Yo le voy a poner unos cascabeles que tengo por aquí. Y voy a ponérselo en la orilla de la oreja. Y se lo voy a pegar. Buenas noches, saludos Victoria. Muchas gracias. Vamos a enseñarles el proyecto por ahí. Vamos a ver. Miren, así está quedando el proyecto que estamos realizando. Para las que no vinieron el día de ayer. Para las que no estuvieron. Miren, es este. Este buzón que mide casi 50 centímetros de alto. Con este renito que está ahí. Ayer hicimos la parte del buzón. Y ahorita estamos terminando el renito. O la renita. Porque esta va a ser una renita pechocha. Entonces voy a hacer la otra oreja igualito. Voy a tomar pintura bien aguadita. En color café, cocoa. Yo estoy usando el cocoa. Que a mí este color es el que me gusta mucho. Y voy a hacer lo mismo con las orejitas. Le voy a dar color en la orilla. Ustedes usen los colores que tengan, eh. No se detengan que porque no tengo ese tono. Que como le hago. Bueno, algún tono parecido van a tener ahí entre sus pinturas. Si es que hacen fofuchas. Por ahí deben de tener algún color. Y van a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pegar la orejita como en el otro. Gracias, anda. Muchas gracias, reina. Gracias. Gracias, reina. Qué bueno que estás por acá. Y entonces voy a pegar igual del otro lado. Voy a ponerle un poquito de pegamento instantáneo. Y voy a ubicar. Esperemos que no nos queden tan chuecas, tan chuecas, tan chuecas. Y voy a poner la otra asta. Voy a abrir un poquito. Voy a abrir la partecita de abajo, perdón. Ya ando tartamudeando por aquí. Y voy a pegar. Se ve bonita en rosa. O sea, yo pensé que no se iba a ver linda. Pero como es para mi nieta, la decidí hacer en color rosita. Y sí me está gustando. Me está gustando porque va a combinar mucho con el buzón que hicimos el día de ayer. Miren, aquí va. Nuestra renita, miren. Ahí está quedando. Muy bien. Ahora voy a sacar los ojos. Ya se me perdió uno. Pero les voy a ver. Por ahí les dejé el molde. Miren, aquí está. Pero se me perdió uno. No, pero yo saqué los ojos con esto. Con la perforadora de círculo. La mediana o la pequeña. Ya no me acuerdo qué tamaño es. Pero por ahí les dejé el moldecito. Y voy a tomar mi esponja. Mi esponjita. Y voy a tomar un acocador pequeño. El más pequeño. Si es que lo tienen. Bueno, no el más pequeño porque hay más pequeños. Pero bueno. Este acocadorcito. Y si no, busquen una perlita. Péguenselo a un palito de bandera. Y con la perlita hacen su acocador. ¿Ok? Vamos a calentar. Vamos a poner. Miren. Voy a acercar un poquito la plancha. Nada más. Espero no quemarme. Vamos a dejar que caliente muy, muy bien. Saluditos. Lauris. Fomi. ¿Cómo estás? Mis saludos. Gracias por andar por acá. Un abrazo grande, grande. Que estés viendo esa luz. Voy a dejar que abomben la plancha. Pero también lo voy a poner aquí. Y voy a presionar. Y ya que dejemos que se enfríe. Miren. Aquí va a quedar nuestro ojito. Ahí se ve perfectamente. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a dejar que caliente muy, muy, muy bien. Vamos a dejar que caliente bien aquí en la plancha. Que empiece a abombarse un poquito aquí en la plancha. El moldecito de nuestro ojo. Y cuando ya empiece a abomar, que ya está bien caliente, lo voy a pasar y voy a presionar. Gracias, Naida. Hola, mis. Hola. ¿Quién me saludo porque no alcancé a ver? Ana, ¿cómo estás? Saluditos. Besitos a todas. Y estos son los ojitos de nuestra renita. Que se los voy a pegar. Vamos a ver cómo se los vamos a ubicar. Déjenme ver. Ay, se me andan cayendo porque ando moviendo todo. Aquí más o menos los voy a ubicar. Y les voy a poner yo pegamento instantáneo. Tan sencillo. No van a pintar ojos. Ahí vienen los moldes de sus ojitos. En la hojita de moldes. ¿Ok? Para que no batallen. A ver si no me quedaron muy juntitos los ojitos. Si quieren pegarlos con silicón caliente para que tengan la oportunidad de moverlos. Si no les gusta cómo les van quedando. Creo que sí me quedaron muy juntos. Pero no importa. Miren, así. ¿Ok? Ahora voy a buscar el molde de mi nariz. Que también se los puse por ahí en la hojita de moldes. En color rosa. Miren, yo tengo aquí mi naricita. Por aquí se los voy a mostrar. Ahí está en la hojita de moldes. Yo la hice. La otra la hice en rojo. Gracias, Ana. Gracias, Cristina. Gracias, Lorena. Gracias. Voy a calentar igual que los ojos. En la plancha. Y ahora voy a usar el otro acocador. Creo que es este. Sí. Porque el otro ya se me perdió el que sigue. Pero bueno. Con uno de estos. Van a utilizar. Los moldes están aquí en la página. Para que ya los puedan tener. Yo pensé que muchas ya iban a tener listo por ahí alguna parte de su buzón. Y ya voy a ubicar la naricita en esta parte de aquí. Miren, ahí va la naricita. En color rosa. La pueden hacer en el color que quieran. A Rodolfo se la puse roja obviamente. Y a esta nena. Déjenme ubicar bien la nariz. Parece una gomita de azúcar. Vamos a pegar bien la naricita. Miren, ahí va quedando. Ok. Ahora voy a tomar pintura en color negro. Si no tienen ganas de pintar pestañas. Y por ahí tienen pestañas. Miren, les voy a enseñar una que ya la tengo. Muy choteadita. Porque no he hecho el video. Pero. Este. Yo le puse estas pestañas. Miren. Ustedes pueden ponerle. Son pestañas postizas. Si no tienen ganas de pintar. En esta osita que es más grande. Yo utilicé pestañas. Ustedes corten una pestaña completa a la mitad. Y les queda muy bien. Esta se mueve. Esta osita se mueve. Entonces. Van a. Vamos a. A esta vez. Se las vamos a pintar. Gracias. Blanca Nieves. Saludos. Janet. Gracias. Sí. Aquí están los moldes. Aquí están. Si quieren al final entran a las páginas. Y ahí van a encontrar los moldes. Déjenme nada más encontrar mi pinturita negra. Ah, ya la tengo acá. Qué burri soy. Voy a agarrar mi pincel liner. Le voy a poner un poquito de agua a la pintura. La voy a adelgazar. A punto de tinta. La pintura negra. Ok. Para que resbale bien. Voy a tomar mi pincel. Y voy a empezar a sacar unas pestañitas así largas. Por eso me gusta hacer este foamy a mí. Porque el foamy toalla no me permite hacer esto. O sea, si puedes pintar sobre él. Pero siento que los pelitos de los que están tan largos no me estorban a mí al momento de pintar. Ahorita los volteo para que vean cómo están quedando las pestañitas de esta nenita, de esta renita. Le voy a poner en la parte de arriba y en la parte de abajo para que tenga pestañitas bien bonitas, bien pronunciadas. Y que se vea súper tierna. Miren, ahí va quedando. ¿Sí se alcanzan a ver bien? ¿Sí se alcanzaron a ver? Sí, quizá la tanaca la estoy guardando, ese proyecto y el del Grinch. Ya tengo mucho queriéndolos hacer. Por ahí luego les digo cómo, cuándo y dónde y por qué. Sale, entonces déjenme hago las siguientes pestañas. Ahí sí oyen llorar a mi nieta, es que anda ahí abajo, corre y corre, ahí abajo con su mamá. Entonces se ha de ver caído. Covechita. Déjenme, me concentro acá. Porque si no me van a distraer los ruidos. Déjenme por acá, sigo pintando. Quiero correr a verla, pero no, aquí vamos a seguir al cabo. Yo sé que está bien porque ahí está su mamá. Mira, ahí está. Se ve súper bien. Bien, y ahora le voy a poner hacia los lados sus cejitas bien tiernas. Ahí va, miren. Ok, y su boquita voy a utilizar el mismo color, este cocoa. Y le voy a dibujar con mi pincel liner. Lo voy a pintar bien, nomás que no me acuerdo dónde dejé el papel secante. Por acá lo dejé. Gracias, Heidi. Muchas gracias, Janet. Gracias, muchas, muchas gracias. Y voy a agarrar mi pincel liner. Lo voy a quitar toda la pintura. Voy a agarrar este color cocoa. Lo voy a adelgazar más aún que el negro. Y le voy a dibujar una boquita aquí en la parte de abajo. Voy a sacar una línea. Voy a voltearme así. Voy a sacar una línea desde la nariz. Y aquí en la parte de abajo voy a dibujar una gotita. Vamos a ver si la puedo dibujar de esta manera para que ustedes también alcancen a verla. Ok. Si se alcanza a ver y si no, ahí voy a enseñárselas. Les prometo que voy y se las enseño. Nada más que si la volteo mucho, luego yo no veo. Miren así. Ok. ¿Todo bien? Gracias, Lorena. Hola, Martínez, Teté. Saluditos. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí. Y luego de aquí voy a sacar una sonrisita bien coquetona. Y del otro lado igual. Voy a sacar una sonrisita bien coquetona de mi renita. Que se vea súper cute, súper linda. Miren, ahí les voy a mostrar lo que le hice. Ok. Ahora voy a volver a agarrar mi pincel este con el que hice toda la orillita. Déjenme voltear a ver mi renito. Exacto. Si es así de esa manera, porque si no, la voy a arreglar. Y luego le voy a empezar a dar color en esta parte de aquí. Con la misma pintura le voy a dar color. En color café. Ahí. Y le voy a hacer la formita de los ojitos. Así. Y del otro lado igual. Y voy a rellenar. Vamos a empezar a rellenar todo lo que va en color café para que parezca una renita, un renito. ¿Para qué? Para ya no agregarle otro foamy de otro color. Nada más pintamos muy bien este en tono más oscurito. Ok. Déjenme termino de pintar bien. Y le empiezo a dar color acá también. Y ya se las muestro, ya se las muestro. No me quiero salir mucho de cuadro. Miren, así se ve súper bien. ¿Ven? Gracias, Loida. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias. Miren, aquí está. Y aquí en la pancita también le vamos a dar la misma terminación. De la parte de atrás como una costurita. Aquí donde le hagan los pliegues de las patitas, oscurezcanle también alrededor de las patitas. Sí, para que se vaya viendo súper lindo. ¿Alguien me podría decir cuánto llevamos de transmisión? Por favor. Para saber cómo le vamos a hacer ahorita con la decoración. ¿Quieren decorar el buzón? Vamos a decorar el buzón. Déjenme, voy, 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 voy. Volteo a ver qué horas son. A ver cuánto llevamos. Ay, no me parece. Espérenme. 47. Estamos bien, estamos en tiempo. Me parece súper. ¿Cómo ven? ¿Me aguantan otro ratito, otra media hora más? ¿Sí o no? O ya se les hizo mucho. Digo, sí, porque es bastante trabajo. Pero ya teniendo ahí los moldes y ya la explicación, ustedes ahí se relajan. Y sirve para regalar con tiempo. Hacer un regalito para ahora la Navidad. Para tener bien ambientada la casa. Les digo, pues que no vamos a poder salir mucho aún. Entonces, para tener nuestra casa bien decorada, bien linda y pasar un rato con la familia, que los niños estén contentos. Les pueden poner ahí su decoración con tiempo. Ya se las ponen ahí cuando le vayan a echar la cartita santa. Y este, y van para que se pongan bien contentos los niños. Aunque no es una época nada más de regalar. Es una época para estar en familia. Pero es bien lindo mantenerles la ilusión a todos los niños. Gracias, Claudia, Madeleine, saludos. Heidi, 48 minutos 47. Gracias, 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 gracias. Se me han venido todos los comentarios. Muchas gracias a todos los que me pasaron el tiempo que tengo aquí de transmisión. Estoy aprovechando aquí al hablar para darle las terminaciones en la pintura color Cocoa. Para que lo veamos todo terminado el proyecto y que no nos falte nada. Lo estoy haciendo rápido para que... Déjenme le bajo la música. Porque creo que sí está fuerte, está fuerte. Mande corazón. Hola, mi vida. Ya le bajé un poquito. Y déjenme seguirle dando color. En lo que yo le sigo dando color, pueden irme saludando. Hola, Sandra Cruz, saludos. Gracias, Gisela Tanaka. Sí, vamos a decorar el buzón, pero por supuesto que sí. Vamos a decorar el buzón súper lindo. Este color que yo le estoy dando hace también que dice disimule todo lo que no nos haya quedado bien, ¿ok? Por eso un tono más oscuro, unos tonitos más oscuros que el Fomi original. Y eso les va a ayudar a que el trabajo se vea más pulido. Miren, aquí se me despegó un poquito la patita. La voy a pegar bien, bien. La voy a cerrar bien. Que no se me vaya a abrir de acá de arriba. Todos esos detalles los van puliendo. Déjenme voy cerrando yo aquí. Y en lo que cierro sigo pintando. Después yo agarré, déjenme le doblo su bracito. Yo le puse alambre, lo voy a doblar hacia adelante. Aquí en todas estas arrugas le voy dando oscuridad. Le voy dando a los plieguecitos este tono que a mí me encanta. Para que parezca un monito de peluche, ¿ok? Ya vamos a terminar a la renita. ¿Ok? Miren, va a quedar algo así. Ahí se alcanza a ver bien. Ya después, como los ojos son endiamantados, no se ven tan apagados. Pero si no van a utilizar el color diamantado, les encargo o le ponen, vaya. Porque les encargo, sonó mucho como a orden. Y a mí no me gusta ordenar. Entonces, bueno, si mis hijos van a decir que sí, pero... Hola, saludos a este Ecuador. Por ahí quien anda, saludos a Andrea García. Saludos. Le van a poner un puntito, una rayita de luz a la nariz. A la parte de arriba. Bien simple, así. Una rayita de luz. Y a los ojitos, con la parte de abajo de un pincel delgadito. Van a agarrar pinturita blanca también. Y le van a poner un puntito de luz a cada ojito. Miren, ahí está. ¿Ok? Hasta aquí llegamos con... Ah, les decía que aparte de darle luz con el blanco, como este es un tono muy bonito. Un color camello o color canela. Yo tengo una pintura aquí. Déjenme voy limpiando mi área de trabajo. En lo que les voy diciendo que para darle luz a lo demás del cuerpecito. Voy a limpiar bien de color café, de color chocolate, coco, el que hayan usado. ¿Ok? Buenas noches, Melissa Angélica. Hola, saludos. Voy a agarrar un poquito de color dorado. Voy a descargar y en algunas partecitas del monito, del osito, del renito, le voy a dar en color dorado. Esto le va a dar luz en algunas áreas y va a resaltar el color de nuestro foamy. Se le va a ver un acabado súper lindo. A lo mejor en cámara no se alcanza a ver mucho, pero aquí se alcanza a ver muy, muy bien. Ustedes díganme si por allá se alcanza a ver aquí debajo de los ojitos en color dorado. Aquí, y arriba de la parte de las cejas, aquí. ¿Ok? Miren ahí. No sé si se alcanza a verlo doradito, por ahí muy tenue, pero sí. Le dimos unos toques en color dorado. Los moldes están libres, Jennifer, están aquí en la página. Por ahí si hay alguien que las oriente de los moldes. Yo los tengo también en mi página, pero me gustaría mucho que entraran aquí a la página y aquí los buscaran. ¿Ok? Voy a... Déjenme les digo qué más iba a hacer con pintura. Yo creo que es todo. Con pintura es todo. Así nos quedó nuestra renita. La voy a sentar por acá. Lo que voy a hacer es tomar un pedacito de mi... Si tienen un listón rosa, yo ahorita busqué y no tengo listón rosa, voy a agarrar un tul. Ay, se me están fundiendo mis luces. Entonces, no es momento de que se fundan. Brillen, brillen, brillen. Voy a cortar un pedacito de... Y hagan muchos, ¿ok? Aquí están los moldes, así es. Miren, yo voy a agarrar un pedacito de tul. No se alcanza a ver mucho. ¿Cuánto de tul? Como 25, 30 centímetros. Más o menos, sí, 30, 32 centímetros. Lo voy a doblar a la mitad. Y voy a fruncir para hacer un moñito. Un moñito bien sencillo que voy a amarrar. Ahorita les digo con qué lo voy a amarrar porque ya se me perdieron todos los listones. Con un pedacito de curling lo voy a amarrar. Un pedacito de curling rosa que tengo por aquí a la mano. ¿Ok? Y se lo voy a poner a la renita. Pero quiero que me digan dónde se le ve mejor. Tan sencillo, así súper práctico el moño. No se quiebren tanto la cabeza para hacer las decoraciones. Como este moño van a ser muchos, ¿eh? Si tienen tul, aprovechenlo. O listones, o lo que tengan. ¿De cuál, Rosy? De la renita ya están ahí los moldes. No llevan mucho realmente las astas, las orejas, la nariz y los ojos. Entonces yo no sé si ponérselo aquí el moñito, aquí, como al otro, o se lo ponemos acá arriba. Yo digo que aquí en el cuello. Me gusta más cómo se ve aquí en el cuellito. ¿Verdad? Aquí en el cuello se lo ponemos a ella, a la nenita. Aquí en el cuellito se ve súper bonito. Le vamos a poner un poquito de pegamento de caliente, de silicón caliente. Ahí le va a tapar un poquito la boca, pero no importa. Igual por aquí tengo otro cascabel pequeñito, más pequeñito que los que tengo. Si tienen de colores, mejor. Miren. Ahí está. Ahí está. Ay, me decían que en la cabeza y otras en el cuello. Se lo puse en el cuello porque me encanta cómo se le ve. Miren, ahí está súper. Ahora, chicas, viene. Ya, me tranquilicé. Porque ya hicimos la renita. Miren, yo tengo uno. Vamos con lo padre, lo bonito, lo relajante de esto. Voy a empezar a guardar todo. ¿Ok? ¿Quieren hacer este moño? Díganme por ahí si quieren hacer este moño que va a ir en el buzón. Yo tengo todos estos tules. Hice moños y moños, miren, y moños de puro tul. ¿Ok? Igual que el que hice ahorita, igualito, igualito, igualito. Nada más para que vean que se van a ver, se va a ver súper, súper lindo con luces. Déjenme, le quito un poquito de luz y levanto lo que iba acá en el buzón. Así. ¿Ok? Déjenme, aquí lo voy poniendo y hago las luces a un lado. Así. ¿Ok? El número de liner no lo tengo, creo que es triple cero. Déjenme ver, miren, es que se le borran. Yo la verdad es que, y cuando, les decía la vez pasada, que cuando sus liner, cuando sus liner se hagan así abiertos. Miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, este. Miren, así les quedan los pelillos, algunos, de tanto usarlos. Lo mojan, lo pasan por la plancha y lo aplanan. ¿Ok? Lo calientan, lo aplanan y lo guardan así para que la siguiente vez les quede súper bien su liner. Ya lo guardan así. También los dejamos adentro del agua y quedan así doblados a veces. Se queda doblado el liner, entonces lo pasan por agua, calientan, estiran y así lo guardan para que vayan agarrando su forma. Creo que es del triple cero, pero ya se le borraron, se le borraron las medidas. Ahorita hacemos el moñito, entonces primero vamos a hacer el moño a petición. Es un moño súper sencillo por ahí en otra. Buenas noches Blanca Ramírez, gracias, muchas gracias. Este es un moño. La página, mi página es Fofu Fantasy by Perla Aulas Virtuales. Ah no, Fofu Fantasy by Perla una y Fofuchas Fácil porque le cambié el nombre para que las identifiquen. Fofuchas Fácil by Perla. Así me encuentran en mis dos páginas, mi grupo es Fofuchas para Todos by Perla. Y en YouTube también me encuentran como Fofu Fantasy by Perla. Bueno, listo, anotado. Muy tarde Gisela, ¿de qué? ¿De qué, de qué, de qué? Es muy tarde, platícame. ¿Qué me perdí? ¿De qué me perdí? Miren, van a agarrar, voy a hacerlo un poquito más chiquito que ese, ¿sale? ¿Por qué lo voy a hacer chiquito? Porque con la explicación que yo les dé, hola María, ¿cómo estás? María Altamirano, saluditos, reina. ¿Ok? Muy bien. Con la explicación que les voy a dar de este moño, lo van a poder hacer en cualquier tamaño. ¿Ok? Este es un cuadro de 18 por 18. Vamos a hacer uno que mida de 12 centímetros. 12, vamos a sacar un cuadro de 12 por 12, ¿sale? Ya me voy volteando, 12 centímetros. ¿En qué color? En el color que ustedes quieran. Que se lo quieren hacer a la niña para un peinado, hágaselo a la niña para un peinado. Le pone un broche y ya tiene un moño para la niña y nada más le pone un centro con una carita de una mini fofucha o le pone una mini fofucha o le pone una muñeca de forma inmoldeable o de pasta o de lo que haga y listo. Tiene un moñazo súper lindo. Bueno, voy a cortar de esta manera el cuadro. Así, este va a ser el comienzo de mi moño. Saludos hasta Chile. Saludos. Yasmina Moya. Saludos hasta Argentina. Yvonne Lisset. Saluditos hermosas. Hola Chelita, saludos. Voy a doblar esquina con esquina para hacer la siguiente marcación o con la regla, vaya. Si no lo quieren doblar, con la regla van a hacer de esquina a esquina una marcación. De esquina a esquina otra marcación. Hay que poner atención porque este molde no iba en los moldes. Así. ¿Ok? Si alcanza a ver, tomar una captura de pantalla de esta manera. De aquí yo le voy a quitar el ancho con el que yo quiera cubrir mi moño. Este ancho. Yo no lo quiero ahora tan ancho. Voy a quitarle dos centímetros. Dos centímetros. Miren, aquí marqué en medio dos centímetros, ¿sale? Voy a hacer estas líneas de esta manera. Fíjense muy bien. Ahí, ¿ok? Ahí. Paso a paso para el moño. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? De aquí de un lado, voy a tomar exactamente la mitad, nada más en el triángulo de abajo. Saludos hasta Argentina, Adriana. Saludos a André Córdoba. Bienvenida. ¿Ok? ¿Vamos bien con el moño? Ahí lo... Oigo sus... Leo o no oigo. Leo sus comentarios. Entonces, voy a sacar, voy a medir dos centímetros de la esquina hacia un lado, dos centímetros. Miren aquí, de aquí a aquí dos centímetros, o el ancho que ustedes quieran. De este punto hacia la mitad, hacia la raya, voy a hacer una marcación. Miren, va a quedar esta forma. Vayan anotando. Vayan anotando. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar de la siguiente manera. De esta manera voy a hacer los cortes. Los primeros cortes son hasta la línea, que se acuerdan que le hicimos en medio. ¿Ok? Así. Estos son los cortes para el moño. ¿Vamos bien? Gracias, dona. Ahí les dejo para que le vayan tomando captura para que hagan sus moños del tamaño que quieran. ¿Sale? Ahí va. Ahora, voy a cortar esta parte, voy a sacar los dos triángulos de los lados. Los voy a retirar. ¿Va? Ahí va. Ok. Como esto es foamy diamantado, la parte de abajo, que se supone que es el moño que cuelga, no les va a quedar diamantado. Entonces, lo que voy a hacer es retirar, voy a retirar esta pieza de abajo, les va a quedar así. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es poner pegamento en el centro y me voy a traer los dos picos de un lado. Ahí voy a enseñárselos. Así. Los dos picos del otro lado, hacia el centro también. ¿Todo bien? ¿Entendido y anotado? Perfectamente. Miren, ahí va. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Me voy a llevar este para adelante y luego para atrás. ¿Ven? Está bien fácil hacer este moñito. Voy a retirarle un poquito la parte de atrás y voy a pegar con silicón caliente, porque es foamy diamantado. Ya ven cómo es el foamy diamantado. Si no lo hacen con foamy diamantado, no necesitan quitarle aquellos piquitos de allá. Listo. Ahí está el moñazo. Ahora, con esto que les quedó, van a cortar, van a hacer los siguientes cortes. Van a retirar el triángulo. El triángulo del centro. Hacemos un pequeñito corte aquí. Les va a quedar este listón. Lo van a pegar por la parte de atrás. Y ya les queda así su moñazo. ¿Listo? ¿Les gustó el moño? ¿Sí? Regálenme corazones si les gustó la explicación del moñazo. Si les gustó la técnica. ¿Ok? ¿Ese moño para qué lo queremos? Para que se lo pongan al buzón donde ustedes quieran. Un buzón navideño del, para que yo se lo quiero poner, déjenme les digo, aquí. Miren, aquí me gusta para ponérselo para cuando la puertita se abra. Listo. ¿Saben ustedes hacer los caramelitos? ¿Verdad? Los caramelitos enrollados. ¿Sí lo saben hacer? ¿O quieren que hagamos uno aquí en vivo también? Ahí va a quedar nuestro moñazo. Miren, sin querer quedó a la medida idónea. Perfecta. Porque este se me hacía muy grande. Este mide 18 por 18. De nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, ¿qué onda? ¿Quieren hacer? Estas ya las saben hacer, ¿verdad que sí? Sí las saben hacer, me encanta. Yo aquí tengo ya hechas algunas. Díganme si las saben hacer o no las saben hacer. Estas. Yo digo que sí porque son bien fáciles de hacer. Simplemente, ¿cómo las vamos a hacer? Déjenme ver si por aquí hay unas tiras de colores. No. No, no las tengo aquí para darles la explicación. Sí las saben hacer, ¿verdad? Sí saben hacer estas paletitas. Bueno, simplemente pues le ponen aquí una brochetita a la paletita. Esto es foamy, como de 2 centímetros de ancho. Ponen los colores que ustedes quieran. Este es como una tira de blanco, una tira de colores y una tira de rosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya le ponen aquí su pegamento a su brochetita. Y van a hacer varias para decorar. Las pintan, les ponen moñitos estos de tul también, igual. Muy bien. Vamos a ver si tengo por aquí las tiras para las que no lo saben hacer. Aunque es súper sencillo de hacer, la verdad. Dios. Bueno, si no, aquí sacamos una tira. Tengo blanco y tengo rosa. Vamos a medir al ancho de la regla para no estar midiendo y no batallar. ¿Ok? Del ancho. Ya le di vuelta a todo el foamy, ya no supe por dónde. Yo pensé que todos me iban a decir, sí sabemos, sí sabemos. Bueno, ahí va. Vamos a cortar una tira. Esta es muy ancha, pero háganla de dos centímetros, dos centímetros y medio, no muy anchas. Al cabo, se lucen igual. Háganle de tres tiras. Yo le voy a hacer nada más dos, nada más para darles la explicación aquí súper, súper rápido. Para que todas hagan estas súper paletas. Porque vamos a hacer una galleta de jengibre y muy probablemente vayamos a utilizar más de estas paletitas. ¿Ok? Para todas las que son nuevas, para todas las que van empezando. Estas paletas hasta para decorar una pluma. Se la ponen arriba a la pluma y listo, quedó decorada. Que se ven súper bonitas para la decoración de este buzón. A mí me gustaron mucho, mucho, mucho. Listo. Ya con esto vamos a terminar y vamos a empezar a pegarle moños y decoraciones al buzón. Sale ya para que lo vean terminado. No me quiero quedar a medias otra vez. Y simplemente buenas noches, Verónica, Ivón. Gracias, gracias, gracias. Espero que les esté sirviendo, que les sirvan las explicaciones. Voy a pegar separado un poquito, como medio centímetro, un poquito menos. Y de aquí voy a empezar a enrollar súper bien. Voy a empezar a enrollar. Como lo que vamos a enrollar es con mi diamantado. Pero, pues sí se va a batallar un poquito. Entonces hay que ir pegando. Cada que la vamos enrollando. Déjenme, lo voy estirando. Para que no se les vaya moviendo. Voy pegando. Y de aquí y de aquí. Voy enrollando. Lo voy a hacer rápido, ¿ok? Para que se alcance a ver toda la explicación. Lo voy enrollando, enrollando, enrollando. ¿Te habla tu hermana, Jesús? Me quedó bien ancha. Bien ancho el caramelo. Lo pueden partir a la mitad para que no les quede. Miren, así ya nada más le ponen ahí como les expliqué. ¿Te habla tu hermana? Como les expliqué, le ponen aquí, le decoran el palito, le ponen un moñito de tul y tarán. Les queda esto. A esta le puse brillitos, le puse pegamento y le escarché brillitos de esos que son para pintarse la cara. Que el otro día me preguntaban, estos polvos súper finitos. Estos son como de maquillaje, son de la marca Bisú. Son como para hacer sombras y cosas así. Y yo tengo en varios colores, entonces le puse pegamento escolar. Gracias, dona. Miren, aquí está. Entonces lo que voy a hacer es... Ya no supe cómo desenredarle las luces. Así que sobre las luces le voy a hacer... Me emocioné, me emocioné, me emocioné. Hice un... ¿Cómo se llama? Como los gatos, enredé todas las luces. Entonces ya no sé por dónde las voy a quitar. Ríanse conmigo porque las vi y dije, estas son perfectas para el buzón. Pero bueno, terminé enredando todo. Me lo voy a esconder aquí. Ustedes no vieron absolutamente nada. Y lo que voy a hacer es... Voy a acomodarle un poquito aquí. Y al final la conecto para que vean cómo se ve con la iluminación. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Y que así van enredadas las lucecitas. Y aquí yo le voy a empezar a pegar moños. Voy a agarrar un... Del más grande atrás y luego cruzado así le voy a pegar. Voy a pegar uno con otro. Haciendo como una cruz. ¿Ok? Vamos a pegar todos los colores de los listones. A ver si no me quemo. Porque ya ven que yo siempre me quemo en los en vivo. Miren, así va a quedar el moño. Así se ve. Voy a empezar a pegar. Y simplemente voy a decorar aquí mi... Mi buzón. Le voy a poner pegamento a la base. Ya la decoración es parte de ustedes. ¿Ok? Déjenme presionar muy, muy bien para que no se nos vayan a mover los moñitos. Y para sentar a Reni ya aquí arriba. A Reni la renita. No sé, Renata o como le quieran poner. Pónganle nombre a la renita. Y aquí le voy a ir encajando las paletitas estas alrededor. Aquí en la esferita que hicimos ayer voy a hacer un agujerito. ¿Sí se alcanza a ver? Díganme que sí, por favor. Y le voy a poner una paleta por un lado. Lo voy a voltear para que lo vayan viendo. Le voy a poner otra paleta por acá, por el otro lado. Una más alta. Voy a ver cuál está más alta. Todas están iguales. Bueno. Una por aquí. Espero que sí se vean. Que sí estén viéndose. ¿Ok? Miren ahí. Otra paleta. Yo creo que el medio. Se la vamos a poner aquí en medio. Una color moradita. Arriba del moñito. Ahí les va a quedar todo. Así como que bien dulce. Déjenme pegar porque se me están despegando los moñitos y era lo que no quería. Ay no, es que no le queda. Gracias, 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 gracias. Ya me escondí las luces. Nadie vio. Ustedes no le digan a nadie que hay que traigo escondido lo que resta de las luces. Sale. Eso es un secreto entre nosotros. Ríanse conmigo, de ríanse de mí. A esta no le puse moño, pero quiero ponérsela aquí al frente porque se ve bien brillante. ¿Quieren esa paleta? Ahorita si nos queda tiempo. Yo siempre digo que si nos queda tiempo y pila es lo que me preocupa, la pila. Ah, todavía tengo 42 centímetros. 42% de pila. Ya no sé ni lo que ando diciendo. Déjenme presionar y las leo. Les digo que estoy más loca que una cabra. Pero eso es lo divertido, es lo padre de hacer manualidades, que se relaja uno tanto. Bueno, yo me relajo mucho. Voy a agarrar mis esferitas coquetonas, preciosonas. Ya decorenlo como ustedes quieran. Miren, aquí me trajeron, mi marido me trajo unas esferas súper lindas aquí para decorar que fueran ad hoc al proyecto. Y unos moños también bien lindos. Que estos no se los pegué. Los voy a dejar para otra decoración porque vamos a seguir haciendo ya decoraciones navideñas. Y aquí en un lado le ponen una noche buena, le ponen lo que ustedes quieran, ¿sale? Yo le voy a poner mis esferitas en esta parte de aquí. Aquí. Ay, se me fue un poquito de silicón, pero todo tiene arreglo. Ahorita le vamos a poner por ahí unos copos de colores. Unos copitos de nieve de colores. Quedan bien pegadas las esferitas. ¿Les gustó el proyecto? Nadie vio, nadie vio, nadie. Ahorita les ponemos aquí un enlace. Si alguien de las que están aquí en la administración me hicieran el favor de ponerles a las chicas o alguna amiga que pueda ponerle aquí el enlace para la publicación que está aquí mismo en la página. Ustedes al salir del video no se me preocupen. Ahorita no se van a ir corriendo por los moldes, ¿verdad? No se van a ir los moldes, ahí van a estar. Ustedes en algún momento saliendo de aquí entran directo a la página. Y ahí en la página van a encontrar en las fotos los moldes. Yo estoy segurísima que sí. Voy a enrollar estas limpia pipa en mi aguja del número 10. Las voy a enredar, enredar, enredar así como gusanito. Bueno, ustedes háganla ad hoc a el proyecto, ¿sale? Y luego voy a empezar como a desenredarlas entre ellas, nada más la parte de hasta arriba. Quedan unidas en la parte de aquí. Y aquí donde se me fue el siliconazo, le voy a poner las limpia pipas de colores. Voy a dejar que se pegue bien. María Antonieta quiere los moldes. ¿Quién apoya a María Antonieta con los moldes del moño? Ya cortaditos los moldes, ya nada más para que lo hagan. Si muchas dicen que sí, María Antonieta, ¿cómo no? Con mucho gusto le regalamos los moldes ahí a todas. ¿Por qué? Porque sí, porque así somos, porque nos gusta compartir, ¿verdad? Entonces déjenme, si todas apoyan a María Antonieta, ¿cómo no? Con mucho gusto por ahí les saco ahorita en hoja de máquina los moldes para ya no sacarme tanto foamy. Y yo creo que aquí le voy a pegar este caramelo, o ya es mucho. Y ahí se lo voy a pegar total. ¿Qué puede pasar? Si es para mi nieta, nomás que le guste y se la quiera comer la galleta. ¿Verdad? ¡Gracias, Carmen! ¿Quieren hacer una diadema? ¿Sí? Si me dicen que sí, les saco los moldes y hacemos la super diadema del renito. En otra oportunidad, ¿sí? Miren, ahorita les voy a enseñar qué pechocho. Ya me escondí las luces, nadie las vio. Miren, ahí está la decoración. Ahí les antojo la decoración. Ahí está. Sí, sí. Ya van varias que dicen que sí, María Antonieta. Ven, aquí son bien unidas y todas quieren el molde del moñazo. Voy a hacer a un lado las luces. Como es foamy diamantado, les decía ayer, vamos a raspar sin miedo, pero sin agujerar. Sale, voy a raspar bien, bien para que quede sin nada de brillo. Listo. Ahí vamos, ahí donde raspamos, vamos a buscar a la renita y la vamos a pegar con pegamento instantáneo. Le vamos a poner pegamento. También vamos a buscar aquí donde va la piernita, una de las piernitas. También le voy a raspar un poquito. Sin miedo, ¿eh? No tengan miedo. Déjenme, si hago caras ahí, ni modo, chicas, pero es que me concentro tanto que quiero que quede súper bien el proyecto. Y ahí también le voy a poner pegamento. Y aquí le voy a poner la patita para que se sostenga bien. ¿Esa Lili? Claro que sí, esa. Ahí la vamos a hacer en la página, la diadema de la renita en colores así, como lo quieren. En colores como estos o en colores como la renita de aquí. Miren, no sé ustedes, pero a mí me encantó el proyecto. Y ya lo terminamos. Sí, ya lo terminamos. Miren. No se vayan, no se vayan. Miren, les voy a dejar el proyecto por aquí, así. Voy a sacar lo que me escondí aquí. Miren. Y voy, a ver, déjenme ver dónde está la conexión. Voy a desconectar por acá mi plancha. Al cabo ya no la voy a usar. Para despedirnos. Miren, aquí va a quedar. Y ya si quieren, le ponen aquí ustedes una paletita en la mano, una esferita. Y voy a quitar mis luces. Me voy despidiendo, agradeciendo mucho por la invitación. Agradeciendo mucho porque me hayan acompañado. A ver, si se alcanza a ver ahí. Miren, ahí está. Vamos a ubicar bien para despedirnos con Reni. Reni, Reni. Ya acá vamos a esconder las lucecitas que no queremos que se vean. Vamos a entregar el proyecto. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Gracias por haber compartido tanto. Son muy lindas. Espero verlas en alguna otra transmisión. Espero que les haya gustado mucho el proyecto. Por ahí los moldes son moldes muy sencillos realmente porque todo está en sus manos, en su creatividad. Recuerden que lo más sencillo, si lo ponemos en práctica y lo acomodamos bien, miren, resultan cosas súper, súper bonitas. Si les gustó, muchas gracias, les mando bendiciones, las espero ver en otra transmisión. Les mando un abrazo virtual a todas y hasta otro video. Bye.